El tema de la pandemia por el COVID-19 está afectando los bolsillos de la población. Por esa razón es que el Consejo Municipal acordó conformar la Comisión Especial de Reactivación Económica de Pérez Celedón. La moción fue presentada por el alcalde Jeffrey Montoya y acogida por el presidente municipal Hans Cruz y contó con el apoyo de los nueve regidores quienes votaron de manera unánime esta propuesta. Esta comisión estará constituida por los cinco jefes de fracción y el alcalde. La coordinación de la misma será definida en la primera sesión de trabajo. Asimismo, tendrá que decidir y nombrar los representantes de las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil necesarios para la adecuada toma de decisiones, gestiones y estrategias económicas que se impulsen. Una vez conformada, esta comisión tendrá que elaborar una agenda o plan de activación según las principales necesidades que posee el cantón, que será presentada dos meses después de juramentada. Según la moción presentada, la municipalidad debe ser protagonista y responsable de reactivar por medio de diferentes alianzas la economía local. Sumado a ello, que dentro de los retos que el cantón tiene está la generación de empleos, consumo local y apoyo al emprendimiento. ¡Gracias!